La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días, mi nombre es Lee Saenz, yo nací en la comunidad de Baltierra en el municipio de Chapultenango, Chiapas Soy hablante de la lengua soque y el día de hoy quiero decirles que todas las lenguas son importantes Y las lenguas mexicanas, las lenguas originarias son tan importantes porque tienen una gran riqueza expresiva Son portadoras de diversas manifestaciones culturales y poseen maneras únicas de nombrar lo que hay en el mundo Mediante ella accedemos a un universo simbólico dentro de la gran diversidad de la palabra Por eso les invito a hablar en nuestras lenguas, en todas las variantes y en todas nuestras lenguas Muchas gracias y os corollan